No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Ahí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. Camino de Santa Rosa, la feria de Guanajuato. Ahí nomás tras lomitas se ve Dolores Hidalgo. Yo aquí me quedo paisano, aquí es mi pueblo adorado. Bravo, bravo, bravo. Qué bávaro, qué bávaro.